Sir Anthony Hopkins dará vida a Freddy Heineken, el magnate de la popular marca de cerveza en la película de El secuestro de Freddy Heineken. Hopkins será la gran estrella del reparto de este proyecto, basado en un suceso real. El secuestro que sufrió el empresario holandés en 1983, cuando fue apresado junto a su chofer, a punta de pistola, a plena luz del día en el centro de Amsterdam. Estuvieron cautivos durante tres semanas y fueron liberados después de que su familia pagara a sus secuestradores un rescate de unos 20 millones de euros. La cinta estará dirigida por Daniel Alpherson, responsable de las dos últimas entregas de la trilogía Millennium, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. El secuestro de Freddy Heineken se estrenará en 2014. Antes veremos a Sir Hopkins en la gran pantalla, encarnando de nuevo al dios Odín en Thor El Mundo Oscuro o dando vida a Ernest Hemingway en el biopic Hemingway & Fuentes que dirigirá Andy García.